¡Chau! ¡Cinadio! 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 ¡Quizamos con animado! ¡A ir a acompañar en este pequeño acto que va a ser muy simple! pero bueno, un poco queríamos agradeceros especialmente Paco esa contribución que habéis hecho tan generosa, porque bueno, al final en un mesecillo y pico, pues mira, son 2.350 euros. Bueno, yo me he perdido el hacer esto para que hagamos una foto, como siempre, como hicimos la otra vez, y bueno, porque eso anima, ¿no? Y sobre todo yo pienso que una asociación tan, bueno, con tan pocos recursos como tenemos nosotros, que no tenemos ni cuotas, nuestras actividades gratuitas, que estamos ahí desde hace 6 años intentando dar a conocer ese patrimonio granadino a los granadinos y encima, pues de alguna forma, muy comprometidos con ese patrimonio. Y, no sé, esa foto que puede salir o en los medios o el boca a boca y tal, puede hacer que otras también se comprometan o incluso muchos socios más, pues se animen a colaborar. Tiene esta pasión, por lo menos los que me habéis ido enviando, pues esa nota diciendo, mira, pues he contribuido con esto, pues me mandabais la cachita a pantalla del ingreso y tal, porque ya sabéis que, claro, los recepcionistas de ese donativo era la orden hospitalaria y por la ley de protección de datos ni ellos me pueden decir a mí qué donativos ni yo os podía mirarlo. Entonces, la única forma de saber la contribución era que vosotros mismos me lo dijerais. En ningún caso era para, bueno, faltar a esa unidad que os caracteriza a todos, es decir, yo he entregado esto. Es verdad que una vez se me fue la mano y puse también el... Porque, claro, yo mi intención es que voy haciendo un listado y luego se lo pasaré a Paco, bueno, ya se lo... para que ellos puedan comprobar, pues si algún de esos donativos no le ha llegado, bueno, haceroslo saber, a ver, para que tampoco se pierdan, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco esa la intención, porque eso anima, ¿no?, a otros socios al ver que, oye, están contribuyendo, oye, pues yo aunque sea, porque lo de menos era la cantidad, cada uno el libre de... según sus circunstancias. Pero es que yo siempre digo, somos 670 socios. Si diéramos un euro cada uno al mes, la de cosas que podríamos hacer. Y le vendría muy bien a todos, entonces, pero bueno, como tampoco vamos a todos los meses, porque además sería muy complicado para mí y para la asociación, tendríamos que crearme, ya lo hemos discutido varias veces, que nosotros hacernos receptores de un donativo, un núcleo o una cuota, complicaría mucho. Primero esa atención, quién ha hablado, quién no la ha dado, o sea, sería la locura. Entonces, es más cómodo campañas de este tipo, yo creo que con el más solidario, y entre todo, bueno, en esta fase me parece que han sido 80 y tantos socios en los que se han animado, ¿no? Entonces, bueno, daros las gracias a todos, y me gustaría que Paco ya cogiera un poco la palabra, vente para acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Paco, ¿todos tuyos? Bueno, pues buenos días a todos, y una vez más, bienvenido a esta casa, que es vuestra casa. Me surgen muchas ideas y a tratar de ordenarlas. La primera idea tiene que ser de agradecimiento, de hecho, el convocarnos esta mañana es para darnos las gracias, para daros yo las gracias en nombre de la orden hospitalaria. Esta iniciativa nace de vosotros, cosa que ya es de agradecer, porque no todos los días tocan a la puerta trayendo una bandeja de dulces, ¿eh? Por cierto, ¿no? Con lo cual, esa idea, que vaya por delante la iniciativa que habéis tenido, celebrando o conmemorando el aniversario de vuestra asociación, el participar con un gesto económico, que como dice Pilar, en estos casos siempre lo importante no es la cuantía, que también lo es, sino el gesto. Y aquí me vais a permitir que me meta en un terreno un poco pantanoso, pero como casi siempre me lo permitís todo, yo recuerdo de las primeras veces o la primera vez que tuve una entrevista con Pilar, o que casi que nos conocimos, de la mano de Mercedes, una compañera miembro de la asociación, pues que salió este tema, ¿no? Que es un tema que daría para hablar todo lo que quisiéramos, que es la financiación de la actividad cultural. En otros países, en otras zonas, esto lo tienen clarísimo. Lo que supone el mecenazgo, ¿no? Bueno, de hecho, tuvimos una jornada de micromecenazgo, y yo siempre termino en el mismo punto, porque me toca gestionar una institución que es privada. Eso sí, abierta al público. Claro, es un matiz muy interesante. Una institución privada, abierta al público, generosamente. Y que la Orden de San Juan de Dios, lo digo con modestia, pero también hay que decirlo, con mucha generosidad, abre permanentemente sus colecciones patrimoniales, y la abre al público. Yo digo de una manera siempre jocosa o caricaturesca, que lo más cómodo para la institución sería decirme a mí literalmente, tú ven puntualmente tu trabajo, y si toca alguien a la puerta, abre, y si te conviene, lo atiende, porque no dejamos de estar gestionando un patrimonio privado. Aquí hay toda una reflexión, que yo, como digo, me meto en un terreno pantanoso y la pongo encima de la mesa. ¿Cómo es posible que una asociación tan modesta como vosotros, eso sí, muy sensible, esa es la diferencia, es capaz de aglutinarse y de una manera, hombre, ha tenido su trabajo, Pilar, pero muy sencilla, sois capaces de aportar para construir y para seguir cultivando esta actividad cultural, a mí me parece que es muy loable ese gesto, y que nosotros, sobre todo en nuestro país, cuando nos hemos descuidado, hemos caído en brazos de una manera de gestionar lo cultural, especialmente los museos, en los que hay que regatear la entrada como sea, y uno va al teatro, que también es cultural, ¿verdad? Y nadie se cuestiona regatear la entrada en la ventanilla, ni en el cine, ni en tantas y tantas actividades culturales, que esto no está financiado, pero también tenemos que sostenerlo entre todos. Entonces, a mí me parece que esta idea es una idea que es interesante que reparemos en ella, ¿no? de por qué tenemos que estar al 100% sujetos siempre a la administración, y que desde una política muy concreta, marquen iniciativas muy concretas, ¿no? Muchos de los que estamos aquí nos dimos cita para la restauración del señor de Puerta Real, y lo vimos en el antes, en el durante y en el después. ¿Eso es una raya en el océano? ¿Cuándo hemos tenido una ayuda por parte de la administración para restaurar un objeto de este tipo? Es la primera vez. Y sin embargo... No, no, gracias a Dios no ha sido la última. Y si os puedo avanzar, que hemos concluido la segunda convocatoria y también hemos tenido suerte. Suerte no. Esto tiene un trabajo administrativo que a veces dices esto, oye, mira, yo no sé si compensa, pero bueno, pero bueno, hay que buscar el dinero de donde sea, ¿no? O sea, no es la primera. Por lo menos hasta ahora... Estamos en trámite. Creo que está todo en orden, pero todavía no se ha confirmado. Pero bueno, ya os daremos cumplir la cuenta cuando van a ser tres gustos reliquarios que tenemos maravillosos dentro de la colección y que necesitaban una intervención restaurante. Bueno, pues no alargarme en esta idea. El daros las gracias y el aplaudir el gesto generoso que tenéis de contribuir también al patrimonio. Parece que con mucha naturalidad contribuimos a muchas iniciativas sociales que son muy necesarias, pero oye, ¿cómo estamos educados para parecer que esto del patrimonio no necesita la contribución de esto? Por tanto, muchas gracias en nombre de la orden, muchas gracias en nombre del hermano José Luis que sabe que no íbamos a dar cita aquí, pero tenía un problema de agenda hoy con el tema precisamente de la acogida de ucranianos en Calaonda y que estaba en ese tema y no la ha podido posponer para estar con nosotros. La cifra puntualmente se recoge exactamente. Es verdad que todo esto tiene mucho enredo y en los primeros días cuando hacíais ingresos saltaron algunas alarmas, ¿no? Oye, estos ingresos, esto está pasando, ¿no? Esto es una cosa de institución, ¿no? Entonces digo yo, oye, pues porque a veces hay gente que se mueve y no hace falta que la iniciativa parte de nosotros, también hay gente que parte de ello hacia nosotros, ¿no? Pero para vuestra... No, es cuestión de tranquilidad, es cuestión de identidad, porque San Juan de Dios era muy cuidadoso en dar cumplida cuenta a sus bieneschores del dinero que recibía y en qué lo gastaba. En la segunda carta a la duquesa de César le dice con el anillo que me diste he vestido a dos pobres y los candelabros ya reposan en la mesa del altar. A mí este párrafo me encanta, ¿no? Porque claro, a mí me pilla, yo también vendo los candelabros del altar. Pero es que la voluntad del donante era que los candelabros estuvieran en el altar. Fijaros lo que supone también el respeto a la voluntad del donante, ¿no? Que a mí me parece que es una cosa muy identitaria en San Juan de Dios. Que tengáis la seguridad de que se ha contabilizado todo, está todo perfectamente calculado y que además llamó la atención este chorreo en poco espacio de tiempo de todo esto. Muy bien, pues lo he dicho. Con esta excusa de darnos la gracia y de felicitarnos, pues decíamos, vamos a darle un poco más de contenido, ¿no? Porque si no, por más que nos enrollemos y era pues que pudiéramos hacer una visita un poco más parada y un poco más en detalle a la exposición temporal que inauguramos hace una semana, que algunos de vosotros estuvisteis presentes y que, bueno, al día de las inauguraciones ya sabéis lo que pasa. Es para ver, ¿no? Bueno, es para poner una fecha y terminarla, porque si no, no se termina nunca, ¿no? Siempre hay 40 detalles. Entonces, yo creo que son un grupo perfecto para ver la exposición y reparar en muchos detalles qué persigue esta exposición. La Licex es débito, 450 años fieles a la hospitalidad de Juan de Dios, no a otra hospitalidad a la de Juan de Dios. Sabéis que en este año, 2022, se está conmemorando el 450 aniversario de ese reconocimiento oficial de la Iglesia de Roma a aquel grupo de seguidores de Juan de Dios. Juan de Dios murió en esta casa, como sabéis, pero sin dejar estructurado nada, sin ser consciente de que fundaba nada, ya generó un grupo de gente que lo siguió. Y que a mí me gusta decir que lo siguió hace años, sin saber si aquello iba a tener éxito o aquello era una carrera de locos. ¿Y cuántas veces no nos embarcamos en proyectos en los que dudamos? Y decimos, pero bueno, yo estaré en la verdad. Claro, si no empleamos nada, no pasa nada. Pero cuando lo damos todo, ahí hay un riesgo muy importante, ¿no? Pues en Granada hubo un grupo de seguidores indeterminados. No sabemos exactamente cuántos fueron. Y a veces se habla entre 8 y hasta 19, se llega a alcanzar, pero es una cifra indeterminada. Aquí el grupo de seguidores de Juan de Dios, pues de una manera muy natural, como nos puede pasar a nosotros hoy, empezaron a tener problemas. Y es que los problemas van con la convicción humana. Y tuvieron necesidad de pedir ayuda. Así de sencillo. El origen de esta institución es un origen muy humano, muy fácil de entender, muy del ensayo-error y de ir construyendo sobre las dificultades. Y finalmente serían reconocidos primeramente como fraternidad hospitalaria. Unos años después, pocos años después, como orden hospitalaria. Fue la última orden de la Iglesia en aprobarse. Pero tuvo unos inicios de mucha dificultad en los que ya se les va a reconocer y se les va a ayudar. Fue como se podía ayudar desde arriba. Básicamente, esto es lo que estamos conmemorando en este año. Esto se concreta en un documento que está impreso, está escrito, impreso no, está manuscrito en pergamino, que se conserva en el archivo de esta casa y que es, permitime la expresión, la joya de la exposición, en torno a la que gira todo. Pero hemos querido hacer una cosa muy didáctica. Muy didáctica. Juega también con elementos muy estéticos. Esta idea me la habéis oído muchas veces. No solo podemos quedarnos con la estética de los objetos, que también, sino con lo que nos cuentan los objetos. Y a veces hay algunos que son más estéticos que otros, pero no por eso dejan de tener valor. Esta es la idea fundamental en torno a la que gira la exposición. Vamos a pasar, vamos a ir desgranando cada uno de los objetos y el Petit Comité, que estamos en un grupo perfecto, pues vamos a tratar de disfrutarla. No sé si es posible, ¿vale? ¿Te parece? Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!